Ay Dios mío, por fin terminé este trabajo de limpiar todo este pasillo de este pedrero. Mañana no me levanto ni en broma, Dios mío. Nunca me habían salido callos y si ya me salen callos, padre. Ay, hermana chunga, no lo encuentro, hermana chunga. Ahí le aviso. Ay, no, permítame. Ahorita la llamo a usted después. Qué clavo me metí. Ey, vos, qué bonito vos, que estás haciendo aquí donde la vecina. Ay, yo he rato, llevo horas buscándote. Tuve que dejar al niño con Raquel porque vos hay horas y horas perdido. Amor, amor, la vecina me pidió que si le podía limpiar el pasillo de acá, de las piedras. ¿Te acuerdas que había un gran pedrero que uno se escapaba de tropezar? Ya limpié, mira, tengo como dos horas, pero yo creo que mañana no me voy a poder levantar, mi amorcito. Hoy no te preocupes porque en mi cajita te voy a pedir. Zapolio, qué barbaridad la tuya, Zapolio. ¿Por qué andas haciendo eso vos? A mí no me ayudas ni a levantar, pero ni una olla en la casa. Ni digamos que me vas a ayudar a limpiar el patio. Qué barbaridad la tuya, porque andas de saco, hombre, diciéndole a ella que le vas a estar ayudando. Marisela. ¿Es que te gusta o qué? No, Marisela, lo que pasa es que la vecina está sola y necesita ayuda. Escuchado, pero le dejaste este patio, pero como que, Dios mío, bendito. Sí, una piedra. Fíjate que debería trabajar de eso. Pero mira, ahorita que llegue a la casa, mi amorcito, espérate, voy a ocupar que me hagas un masajito. Agarrado de aquí estoy, no puedo, amor, detenerme, no aguanto ya. No, es que yo te voy a hacer masajas vos. Sí, por favorcito, güey. ¿Sabes qué, Zapolio? Mirame, mejor debería te agarrar la maleta allá en la casa mía. Debería tirarte para allá, agarrar la maleta e irte para donde tu mamá o a saber para donde te quieras ir. No penses cosas que no son, mejor una mujer que no tiene a alguien que le ayude, hombre. Uno debe ser servicial, hombre, deja de pensar cosas que no son. Mirame, Zapolio, en esto. Yo soy un hijo de Dios, hombre. Es que mira, yo no desconfío de vos, yo desconfío de todas estas burracas, ¿ah? Vos sabés cómo las mujeres, ¿ah? No miran a un hombre que anda bien guapito, bien planchadito, que la mujer lo tiene bien, ¿ah? Porque, Dios mío, ya se lo quieren quitar a uno. De ellas son las que yo desconfío. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo y te voy a abrir mi corazón, pero a mí hasta pena me da que vos me celés, fíjate. Ah, a mí me da pena que vos me celés, María, y no me ves la cara. Es que mira, a ver, yo sé que yo... Es que yo sé que yo... No, tampoco eso, pero más o menos... Es que mira, a ver, a vos no te ven por lo guapo ni nada, sino por esto, ¿ves? Porque te necesitan para que le estés ayudando. Ah, qué barbaridad la vida. Ya está, ya está, vecino, ahí le dejo la pala. Vaya. Sí, 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 es mi esposa. Sí. Ay, hola, ¿cómo está? No tiene quien le ayude. Es que la verdad, hombre, ¿ah? La estoy invitando a la iglesia, la estoy invitando a la iglesia, hombre. A mí no me interesa si la estás invitando a la iglesia o no, ¿ah? Pero, ¿sabes qué? Debería de buscar ahí a su esposo, ella, y decirle que le ayude. Ay, pues quien sea, quien tenga, ¿ah? Pero que no ande buscando comprometidos, casados. Ahí quedate hablando, hurraca, pardochina. No, ay, pues camina para la... ¿A quién le dejo, vecina? Vení para acá, apúrate. Apúrate. Camina para la casa. Camina para la casa. Tu mamá le voy a poner quejas. Porque yo sé que si le pongo quejas a tu mamá, tu mamá me va a ayudar. Apúrate. Estamos practicando para un tic-tac, vecina. Ay, créale. Dejé de andarlo molestando, yo.